Tiene a unas muchachas de atrás vestidas de mariachi que ni siquiera son músicos de verdad, que no están tocando mariachi de verdad, lo hizo con una pista. Ustedes saben bien, ustedes son mexicanos. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. ¿Cuándo hemos visto que en una canción de mariachi, alguna exponente haya dicho una frase, eso es, hablando de esa manera? Noelia Tilda de Ridícula a Karol G. Sin pelos en la lengua, la noche de este jueves, 22 de julio, se llevó a cabo la entrega de los Premios Juventud, tema que fue abordado por el vespertino de espectáculos quienes comentaron sobre el atuendo de la colombiana. Nos vamos con Karol G porque ahí estuvo. ¿Sabes qué? No más me acuerdo. Hace todo ese piñacerío. Ella es el gaga, ¿no? O sea, bueno. Es que cantó una canción junto con mariachi, Pati. Tocando al tema de las críticas que recibió al lucir un traje estilo quinceañera en representación de la cultura mexicana. Situación que fue tomada como una burla y es que sin duda alguna la cantante al hacer uso del mariachi intentaba llegar a ese público mexicano. Y la verdad es que mucha gente la criticó porque pensaron que se estaba como mofando de la cultura del mariachi y la cultura mexicana. Comentarios negativos que fueron avalados por la misma Chapoy, pues esta fue su opinión sobre la conducta que tuvo la parcera. Pero yo estoy de acuerdo en lo que dice la gente porque en primera es una ridícules que te presentes así, vestida, parece más otra cosa que una cantante de ranchero. De igual forma, Chapoy pidió darle el lugar que merece el género ranchero. Y creo que la música ranchero la tenemos que respetar y dar su lugar. Pero la tunda no paró allí, pues a través de un enlace con la cantante puertorriqueña retomaron el tema de la presentación de la reggaetonera. Siendo Noelia quien comentó. Totalmente eso, totalmente eso. Para empezar es eso. Mira, tengo varias cosas que decir al respecto. Asegurando que la cantante no ha consagrado su carrera en México como para que realice ese tipo de presentaciones. Ella no lleva suficientes años de carrera en México, ni se ha consagrado en México para hacer una cosa como esa. Compartiendo la enseñanza que tuvo al inicio de su carrera. A mí se me enseñó que la cultura mexicana se respeta y que la música mexicana hay que respetarla y más que estamos hablando de mariachi. Relatando cuándo es que ella se atrevió a meter con el género del mariachi. Ya para cuando yo vine a cantar mariachi yo llevaba como 15 años de carrera, consagrada en México, aceptada por los mexicanos y casada con un mexicano, era parte ya de mi vida. Enseguida relató el otro punto por el que no estaba de acuerdo con su presentación. Teniendo una noche tan importante ella en su género, donde recibió tantos premios, ¿cuál es la necesidad de manchar la música mexicana ensuciándola de esa manera? Durante la entrevista también comentó de las palabras soeses que dijo durante la presentación. Teniendo con los labios una frase soés que representa llamar a lo que es la agresión verbal entre parejas. Me parece una atrocidad. Pero por si aún faltaran críticas, comentó el cómo pretendió tener un mariachi que ni siquiera estuviera tocando de verdad, pues todo fue una pista. Tiene a unas muchachas atrás vestidas de mariachi que ni siquiera son músicos de verdad, que no están tocando mariachi de verdad, lo hizo con una pista. Ustedes saben bien, ustedes son mexicanos. ¿Ya están suscritos al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues. El equipo de Me Gusta Pues.